Ahora sí, ya nos sentamos, nos acomodamos para recibir como bien se merece a Carla Panini. Otra vez vamos a aplaudirle. Nuestra amiga Carla Panini. Aplaudarle, mamacita. Ahora sí, en seriedad. Oye, me caen bien gordos todos, barberos, mentirosos, porque me aplauden allá. ¡Bravo, bravo! Es que todo el público también. ¡Ah! Y ovacionan. Desde Plazoleta los compañeros de la red. Déjame decirles una cosa. Carla Panini que se ha desaparecido durante un tiempo de los medios de comunicación, pero bueno, sus amistades, hemos estado ahí con ella siempre. Claro, gracias a Dios. Sus planes, sus proyectos, sus proyectos de vida y además, bueno, que le ha cambiado radicalmente la vida y le damos la bienvenida a Carla Panini. Muchas gracias, muchas gracias siempre a Televisa, en donde trabajé muchos años y bueno, para mí pues honestamente es mi casa donde siempre me reciben muy bien y mis jefes siempre que, porque así les digo, ya no son mis jefes, pero yo les sigo diciendo a mis jefes de cariño, la verdad es que con Pirri, uno de nuestros jefes siempre que le pido algo, él me dice, claro, flacalante, es tu casa, baby. Y bueno, la verdad es que para mí había sido importante irme un rato, estar un tiempo sola, encontrarme, no encontrarme conmigo, sino porque eso de encontrarme conmigo, nada más encontrarse con uno no sirve de nada, quiero decirles, no, es encontrarte con Dios, yo creo mucho en el Señor, en sus promesas, creo mucho en lo maravilla, en lo poderoso que es su amor y bueno, pues yo ahora estoy totalmente dedicada a eso y estoy muy feliz, me siento muy plena, me siento muy contenta de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Cuando somos obedientes, cuando nos entregamos, cuando creemos, cuando dejamos atrás todo rencor, todo odio, todo resentimiento, toda amargura, cuando somos honestos, cuando vivimos en la verdad, que eso es algo que creo que hoy día profeso, que por un tiempo dejé y que creo que hoy mi risa es verdadera, hoy mi vida es verdadera, hoy quiero vivir así en la verdad. Y bueno, cuando tú te acercas a Dios o a lo que tú creas, pero que te haga sentir en paz, pues al mundo no le agrada, al mundo no le gusta, pero hoy día te critican por eso, más sin embargo, yo creo que di muchas veces y mucho tiempo de mi vida en agradar al mundo y la verdad es que hoy solo me interesa agradar a Dios. Entonces no importa cuánta gente me quiera o cuánta gente me aborrezca, no importa la historia que haya pasado, hay gente que no se dedicó ni siquiera a querer escuchar la mía y no es algo que vaya yo a relatar en los medios de comunicación nunca, porque no es algo correcto que se deba hacer, eso es lo que yo pienso. Al final de cuentas, soy otra persona y yo quiero agradecerles este día, por favor, a todas las personas que han estado conmigo. En los momentos de purificación, de desierto, de tribulación, no han sido todos. Es bien difícil, pero es bien bonito darse cuenta de que los amigos verdaderos se conocen en la cárcel, en los hospitales, en una masacre pública, en una situación terrible, ahí es donde se conoce a la gente que sin juzgar, sin decirte una palabra, nada más te abrazan y te dicen, yo, yo no soy nadie para decirte nada, eres mi amiga, te quiero, te amo y te abrazo, es todo. Y en tiempos de tribulación, ahí estaba mi Liz, hermosa, ahí estaba mi Parca, que siempre han estado, mucha gente que han estado conmigo, mi Compirri, mi Espanta, mi Cristi Llerena, tanta gente que se dedica a los medios de comunicación y que yo antes, yo antes tenía muchos amigos. Hoy tengo cinco, seis verdaderos, pero no importa. Esos son los que quiero, los que quiero que se queden. Sí, perdón, adelante. De toda esa transformación de la que tú hablas, lo que yo más he disfrutado es que lo reflejas. Se empezó a reflejar antes de que tú dijeras alguna palabra y me da gusto que hoy en tu vida tú eres una persona feliz, que eres una persona plena, que tienes a Dios en tu corazón y se refleja y tú sabes que eso es garantía. Pues cuando tienes a Dios hay que testificarlo. Hoy día me dedico a ir a las iglesias que me inviten, a las calles, a donde me quieran que me inviten, yo voy a testificar el nombre de Dios. La verdad, yo no me voy a avergonzar nunca de lo que hago, nunca me voy a avergonzar de haber cambiado mi vida. Mi vida anterior tenía muchos éxitos, mucha fama, mucho dinero, pero la verdad es que estaba vacía. Mi vida anterior era una mentira, mi vida anterior estaba llena de inmundicia, de pecados. Esa es mi vida anterior. A ver, Panini, digo, yo soy una persona que tengo muchos años de conocer a Carla Panini, pero le digo mucho incluso antes de dedicarnos ambos a los medios de comunicación. Eran vecinos en Colombia. No cuentes las historias de la linda vista. Lo que quiero decir yo es que fue un reencuentro lo que tuviste con Dios, porque yo conocí a Carla Panini apegada a la iglesia, eras una adolescente, ibas a los grupos de la iglesia. Yo así fue como la conocí a ella. Entonces, creo que ya conocías el tema. Sin embargo, bueno, pues el medio y la situación te hizo salirte un poco de esto. Y hoy en día te estás reencontrando, reivindicando el camino. Así es. Tuve un encuentro maravilloso el año pasado, en mayo del año pasado, con el autor de La Vida, que es Jesucristo. Y la verdad, estoy muy contenta, estoy muy plena, estoy muy feliz. Y donde quiera que voy, lo profeso y lo sigo. Y de esto, de esta entrevista, habrá muchas críticas, pero pues bueno, ya estoy como curada de espanto. Así es. Y además que vienes de una familia muy creyente, una familia de verdad que, digo, los quiero muchísimo a tus papás. Hermosa, gracias. También añales de conocerlos. Y creo que fueron tu punto de apoyo, ¿no?, durante todo este tiempo. Principalmente durante todo este tiempo de tribulación, de desierto, de purificación, durante todo este tiempo, yo, mi Dios nunca me abandonó mis papás, mi familia, la gente que entiende, ¿no?, y que no juzga el camino por el que anduvimos. Esa es la gente que está en mi corazón. Hay gente que, pues realmente me apoyó, oraron, oraban por mí, yo sin saberlo. Es que la verdad me han pasado cosas maravillosas, se los tengo que compartir. Y Dios es bueno. Y al final de cuentas yo no sabía para qué era todo eso. Si yo hubiera sabido lo que iba a vivir yo hoy día, cómo iba a estar a un año de una tribulación tan difícil, de un desierto tan grande, si yo sabía lo que iba a llegar, la gente me ha dicho, ¿lo volverías a vivir? Sí, sí, lo volvería a pasar. Sí, sí, lo volvería a vivir. ¿Por qué? Para la recompensa. Sí, está muy hermosa la recompensa. O sea, la recompensa es muy grata en todos los sentidos. Y me siento muy plena hoy, me siento muy feliz. Quiero que mi vida sea transparente en todos los aspectos. Y bueno, trato de ser hoy día un ejemplo para quien yo pueda. Claro, me falta mucho. Pero el ejemplo principal al que le quiero dar es a mi hijo. Tengo un bebé, bueno, ya no es un bebé. Tiene cinco años, va a cumplir seis. Y la verdad, Gabrielito, en todo está, se da cuenta de todo. Y bueno, hoy quiero que sea diferente lo que él vea en su mamá. Entonces, en eso andamos, en ese camino. No hemos llegado a lo que queremos, pero estamos en ese proceso. Ahorita vamos a platicar de esto porque para quienes están en casa seguramente dicen, ¿qué tan complicado fue dejar todo por lo que aparentemente es nada? Pero no es que no sea nada, está lleno tu espíritu. Y es una parte que a lo mejor no alcanzamos a comprender. Y ahorita nos platicas un poquito. Y además, una muy, muy grande sorpresa porque regresas a los medios, pero eso más adelante. Sigue con nosotros Carla Panini en la casa de Gente Regia. Gracias. No le cambie. Ya estamos de este lado de la casa y ahora sí seguimos con nuestra plática, nuestra invitada de lujo el día de hoy, Carla Panini. Parquita, ¿se quedó en algo pendiente? ¿Te quedaste pendiente? Sí, me quedé pendiente, tengo notición que dar. A ver, por favor, porque hay algo bien importante. Regresa Carla Panini a los medios de comunicación. Sí, regreso. Mucho gusto, platícanos. Muchas gracias. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, regreso. La verdad es que es algo, una oportunidad muy linda. No la busqué. Lo principal, que cuando no buscas algo, yo creo que es porque Dios te manda y Dios te lo está poniendo y todo se ha dado perfectamente. Me habló mi amigo, un gran amigo también, Richie González, que es programador de la Estación Aranja 97.3. Entonces, desde hace un rato, yo creo que desde principios de años estuvo cocinando el proyecto y me estuvo decidir. Y dice, Carlita, por favor. Y honestamente yo le decía, Richie, no quiero, porque mira, el formato tiene que ser así, tiene que estar divertido, sí, pero en otra forma. O sea, tiene que ser bien específico para no sentirme yo mal. Entonces, y tampoco, obviamente, puede ser incongruente con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, dijo Richie, amiga, mira, vamos a hacerlo, vamos a hacer demos, vamos a estar haciendo experimentos y tal. Y se hizo, lo logramos. Y bueno, luego nos gustó el resultado. Voy a estar acompañada de un locutor de radio venezolano que tiene mucha trayectoria en Venezuela y en Colombia. Aquí no lo conocemos. Es nuestro, bueno, mi amigo Pancho DJ. Y vamos a estar ahí todas las mañanas en este programa que se llama La Mañanita a través de la Estación Aranja 97.3 para despertarlos bien padres las mañanas. Y además que, bueno, Panini hizo radio matutina durante muchos años. O sea, conoce perfectamente el mercado. Y además, que Panini, pues, sabe hacer radio. Pues, regresé a donde inició todo. Entonces, es muy hermoso cómo Dios pone todo para que uno inicie y sea una nueva persona. De ceros. De ceros en donde todo empezó. Pero ahora, como yo lo digo en redes sociales y como lo dije en entrevistas ayer que estuvimos ahí en la Estación Aranja, dije, bueno, pues, Dios te ha puesto ahora otra vez, bueno, haz las cosas bien. O sea, no, Dios te dio otra oportunidad. Es una excelente oportunidad. Haz las cosas bien. Ya no andes haciendo tonterías. Sí, Panini. Apártate bien, por favor. ¿A partir de cuándo y qué horario exactamente? El martes 3 de noviembre, porque como soy viva, el 2 de noviembre no trabajo. Empezando con ocasiones. Empecé con, no, pues, es que no trabajar el 2. ¿Y el horario? El 3 de noviembre de 9 a 11 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, la mañanita Morning Show, a través de 97.3, la Estación Aranja, en este grupo tan bonito. Así es. Que, bueno, pues, estamos felices de que nos hayan ahí empleado y que se haya dado la oportunidad, que como les digo, es algo maravilloso, que no lo buscas y llega, ¿no? Te dio. Oye, Panini, ¿usas las redes sociales, por supuesto? Mucho para, pones trases de verdad hermosas. Motivacionales. ¿Cómo te pueden seguir? Mira, me siguen en Twitter, mi única, la verdad, mi única red social es arroba soycarlapanini. Ok. Tiene la palomita de verificado. Que yo no la sé bien, ¿verdad, Cristi? Arroba soycarlapanini, la palomita de verificado. Y hay muchos face, como 750 face, que dicen que son míos, pero no soy yo. Yo no uso face, no tengo Facebook. Uso únicamente uno, que es carlapanini, y al ladito una marca, porque me invitaron a hacer como una imagen ahí de unas cremas muy padres de la cara. Ok. Pero nada más eso. Pero entonces el Twitter es... Arroba soycarlapanini, ahí me encuentran, ahí nos platicamos, ahí todo. Y gracias a todos. Gracias a ti, y vas a estar hoy en Monterrey al día. Sí, al ratito voy, pues es que ando con mi promoción. Pues es que todo lo que queremos ver. Me da mucho gusto verte de nueva cuenta. Gracias, amigo. Por supuesto, feliz, contenta, radiante, y regresando a los medios. Así es, sinceramente Dios, que todo salga bien. Enhorabuena con este proyecto nuevo. Gracias, amigos, a todos ustedes. Gracias por el apoyo a Televisa, a todos. Gracias, Dios los bendiga, gracias. Gracias.